Capítulo número 40, las bichas con pistolas, gustan los bichos calle, segunda parte de la venganza. A las 8.30, 7.30 Centro, por Cholimicio. Peter no ha reparado, Peter no ha amagado los dólares, ha contratado al mejor de todos en la plaza mariachi. Ni más ni menos que al Internacional Telo Peláez, sí, Telo, el Telo que usted ha escuchado y ha ido a ver varias veces. Ya subidos en su transporte, Telo pide la dirección, Peter y el ingeniero Merino serán sus guías. Y allá van, allá van a lo desconocido. Va, la onda esa que vamos a cantar en las canciones. Sí, Peter, la onda que yo quiero que le canten, me voy a tener una, voy a tener una canción que me llama Coco, me, con esa vamos a arrancarme. Porque a mami, bueno, no le puedo decirme de lo que estoy enamorando, me, me, no puedo decirle, me. Así que lo que necesito que cante es Coco, con esa arrancamos, me. Y ustedes mariachi, ¿verdad? Sí, no. Se caña, se caña, me la toca como que se vuelve a ir para sus mujeres, pues. No, señor, ya sabe, ya sabe. No te preocupes que mi mariachi sabe lo que hace mi mariachi. ¡Quieres mi mariachi! ¡Chúpala! ¡Para que chúpala! Así que no quiero que Ambuyanme, ¿verdad? Pero no va a haber ningún problema ahí, ¿verdad? No, no va a haber ningún problema, no te preocupes Vale, me extraña, pues La onda es que, ¿verdad? Así que, Doncelo Yo quiero que me baila así Vale, bien Usted arranque Así que, Doncelo Yo quiero que me baila así Vale, bien Usted arranque con Coco, ¿verdad? Con todo gusto, será un placer arrancar con esta canción Para, para su bella, su bella señorita Así que, este Cuando lleguemos a la dirección y me dice Usted me dice donde me coloco Ay, ya, bueno, lo voy a decir Este, ¿puedo ser indiscreto? Sí, vale Ella es, ella es su Ella es su novia Se podría decirme La onda es que, ¿verdad? No, no, no Usted canta la onda que estoy bien Con el culado de ella, ¿verdad? Y ella, mami, pero, ¿verdad? Todos los demás Vale ver ¿Verdad? Con esa mami, hey, vale ver Todos los demás, ¿verdad? Doncelo Sí Quiero que usted atienda a mi amigo Como que si fuera El presidente de los Estados Unidos Quiero atenderlo Que será un placer cantarles Pero mira Cánzala como que se le estuviera Cánzando al presidente Llegando Llegando van Llegando a la colonia Altos de la Lava Etapa 4 El microbus Que transporta al mariachi Chupala de Telo Peláez Y a nuestros dos amigos Va estacionándose Un frío Es un frío De lado De los mil demonios Está helado Está helado, va Hombre Sí, chucho Sí Chucho Chucho Que voy a Chucho Solo los perros y el sereno Se dan cuenta de la llegada De nuestros amigos ¿Adónde, señor? Uy, qué frío está haciendo ¿Dónde está? ¿Cuál es la casa, vos? ¿Cuál es la casa, vos? ¿Cuál es la casa, Telo? Sí, pide Nada, voy a ver De nada Cállese, mariachi Cállese Cállese Esa casa ¿Cuál es la casa? Esa casa Que está ahí, blanquita Que tiene jardincito afuera ¿El cuarto ahí? ¿Dónde está? A usted que le es pelé El cuarto de a ver ¿Dónde está? Pero Segunda planta Pero ahí ya va a salir Así que ¿Ya? Tú, mi mariachi No me huye, Niero No, no, no No hay que ser huye Estamos listos ¿Estamos listos, mariachi? Sí, estamos listos No, está listo el mariachi A ver No puede ser El mariachi ha llegado A la pequeña La pequeña vivienda Donde reside El maria José Todo está completamente oscuro El viento y el frío El viento y el frío Cala los huesos De los mariachis Telo Peláez Se ha colocado a la par De Peter Peter El ingeniero Merino Han Blanqueado los dos lados Derecho e izquierdo De nuestro Telo Peláez Telo levanta su puño Y brazo derecho Señalando el momento Para que el mariachi Comience la ejecución Listo Está listo, mariachi Gracias 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 Todos en la casa Se han despertado La abuelita también ¿Qué onda? Vuelve, loco Dígate la mano Eh, maculo Maculo Eh, qué onda Eh, qué onda Eh, qué onda Eh, qué pasó ¿A dónde trae el cerno? Eh, eh María José Abre la puerta María José Abre la puerta Coco Porque me cuelgo Como mono De tus cocos Y los amigos Que me encuentro Por el vuelo de amor Cocos Por esos cocos Que te cuelgan Por la espalda Cuando amanecen Encimita de mi cara Tras esas noches De locura Y mamá Luego en el interior De la casa Se preguntan Eh, María José Abre la puerta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué onda, chato? ¿Qué es lo que pasa? ¿A quién le traen? ¿Sí le nada? ¿Ah? ¿A quién le traen? Al vecino De cerno Al vecino De cerno Mientras afuera Peter espera Que María José Salga a la puerta O a la ventana Al menos Y ha reclamado A Telo Peláez La siguiente canción Mientras también María José María José Con su sexto sentido Presidente Ha presentido algo Y tiene temor De acercarse A la ventana ¿Y si es el Peter? Amásame Y no me digas nada Solo amásame ¡Mamacita! Tú sabes Que te quiero amasar María José Ha puesto su bata Amásame La abuelita Y no me digas nada Yo no apállame No me digas nada Yo no apállame Ya sabes Que te quiero Como ayer María José Ha caminado lentamente Hacia la ventana No puede ser Si es Peter Si me agarras, te quedará completo, este es mi animal, la agarrarás solita, solo por allá, te besaré mi vida, si te vas, si tú te vas, te quedaré enterito, este es mi animal, me quedaré inquieto, solo por allá, lo tomarás completo, este es mi animal, María José está perpleja, se ha quedado cuatua de la libertad, perpleja, es Peter, ¿qué hago? Y si mi marido se da cuenta, me va a matar, por Dios, ¿qué hago? Más tanto, la abuelita también ha llegado a la sala, ¿quién es? Quiero ver, ¿quién es el de la bulla? 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 ¿A quién le voy a hacer, Serenata? ¡Ey! ¡Qué! ¡Qué bulla! ¡Qué bulla! ¡Ey! ¡Ey! Abuelita, por favor, no. ¡Chato! 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 ¿Qué pasa, abuelita? ¡Mira el maldito este de Peter, al que ya se ha abierto la casa detrás, Serenata! Abuelita, hoy lo voy a matar. ¡Mate a Cigua, la granja! El chato ha subido rápidamente a su habitación y ha sacado su arma de fuego. ¡Vani, buena! ¿Qué onda, Ciudad? ¿Por qué le voy a matar a mi mujer? ¡Ey, no! ¡Palmante, Chate! ¡Ey, qué pasa! ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! ¡Ey, ey, cuidado! ¡Ey, ey, ey! ¡Vámonos! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Bámonos! ¡Vámonos, Wirache! ¡Urran! ¡Celo! ¡Vámonos, i néngelo! ¡Telo! ¡Otelo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡ietle! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey no! ¡Vámonos! ¡Ey Dayau! ¡Ey! ¡Qué bulla and *** No le den al cebo el ceitón! ¡Suban! ¡Suban al cebo! ¡Suban somos Andrew! Las balas Las balas vuelan por los aires Zumban los oídos de los mariachis De los músicos El Chato Apúrese, señor Vámonos, vámonos Ahí déjenlo Chato Chato montado en cólera María José no sabe qué hacer Es un manojo de lágrimas Es un río de lágrimas, María José No puede ser No, lo van a matar Y todo es para mi culpa Así que soy una Soy una ¿Y yo qué te he hecho? Si yo he velado por vos Yo he velado por vos, mi amor He velado por vos ¿Por qué me haces esto? Vea que ya te lo oíste Vea que ya te lo oíste No, Chato, no Yo no me lo he dado, por favor Yo no me lo he dado ¿Por qué te trajo ser nata? ¿Por qué te tienes que traer ser nata de perro? Hoy voy a buscarle, maldito Hoy voy a buscarle Pero Peter Quien Quien prácticamente se le ha ido la Se le bajó todo el nivel de alcohol Debido al Telo Peláez reclama ahora Doble paga Por haber expuesto también su vida Me deben dos mil quinientos dólares Dos mil quinientos dólares Me deben Ey, no ¿Cómo correme? Que si no vas Hasta la peluca perdida La cagre El mariachi Sí, los mariachis Vayan a sus cargos Ey, no me hagas lleguito, hombre No, no miro No miro No me vayan a dejar, por favor Pero ni en la guerra les había pasado esto Telo Telo tampoco había pasado por eso Pero ni siquiera en San Miguel Lo asustaron tanto Qué sacia tu venganza, chato Usted, maldito, men Yo le abrí las puertas de mi casa, men Y me vino a torcer a mi mujer, men Yo le abrí las puertas de mi casa Y le abrió la pierna a mi mujer Está oscuro aquí, men Ey, le voy a preguntar a este bolo Ey, comadre ¿No has visto dónde están? ¿Dónde salieron corriendo unos chamacos Con un mariachi para abajo? Me la agarraron para bajito Ahí como una, dos cuadras, man Órale Cuádra, salud Mientras María José Coulindres Mi Pero hermosa y bella María José ¿Qué has provocado con tu belleza ingenua? ¿Has provocado que Dos hombres puedan llegar al Al duelo? Obviamente María José no entiende No entiende qué es lo que ha causado No puede ser Sí, todo estaba súper nice O sea Abuelita, ayúdame Si yo a él no quiero ¿Y por qué dejas que un hombre te traiga serenata? Si yo a él no quiero ¿Y por qué dejas que un hombre te traiga serenata? Hoy entiendo a los enanos Hoy entiendo a los enanos ¿Por qué los enanos estaban tan misteriosos? Hoy los entiendo María José Tus pecados te seguirán durante la eternidad Y hay de tu marido si se llena la sangre Se llena de manos la sangre por ti Abuelita, impídelo por favor Abuelita, impídelo por favor Que no lo encuentre Manda, manda Manda a uno de la banda a buscarlo Que no lo encuentre, por favor Por favor, abuelita 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 No sé de tu abuela Pagarás Pagarás tu lujuria María José María José Estás triste Estás abandonada Estás prácticamente sola Ya en la carretera Peter Peter y don Sí Peter y el ingeniero Doctor Licenciado Merino Ya han dejado El microbus de los mariachis Y ahora A golpe de calcetín están solos En la oscuridad En la nada Mientras el chato El chato los ha Los ha Sí Les ha dado alcance Y los está vigilando Allá vienen ese par de perros Así que hasta la unión no me muerden Yo te abrí la puerta de la choza Te iba a hartarme cuando estaba en el suelo Y ahora me salí con esa jugada Órale, ven Van a pasar por aquí Pasar por aquí En la que nos salvamos, padrecito Porque no me dijo que la muerte Eran delincuentes Los que estaban ahí con ella, hombre Si son malacate Delincuentes Yo no sabía que eran delincuentes, hombre Por poco me matan, hombre Además yo me voy a pechar No, ni a pie, vamos, hombre Pero la onda es que no se agueve, ¿verdad? Usted me brocomen, acuérdese Y andamos en la jugada Usted me dijo que amigo Los huevos iniciaron, acuérdese ¿Verdad? No, pues sí Pero tampoco hay que hacerla, hombre Nomás ponete mi chumpita Que está haciendo frío, ¿verdad? No, hombre La onda es que Por usted me la voy a comer, hombre Pero va Y quien se la va a hartar va a ser yo, hombre Así que Este ¿Qué me ves, hombre? Vos me dijiste que la mujer está bonita Y bonita está Pero, ¿verdad? No me diga que estaba casada Yo sabía que estaba casada Pero no que está el marido Y que el marido es un gran malacate Me dijiste que usted no entiende Es que vos sí sos, pero El marido va a la casa, hombre No seas, pero Vos no sos, vos no sos pa... No, no, no No, no, no No me pedes que usted lo devuelve Venga, hoy démosle para abajo Venga, venga 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 Que todavía te espera Dicen que un marido celoso Es peor que un tigre herido Sí Y vaya si no Tratándose del chato El chato se imagina las peores cosas en su mente Sí, su mente está envenenada de venganza Él se imagina que su María José José, su hermosa y bella María José Ya ha sido... Sí, ya ha sido... Ustedes saben Chato, ni siquiera te imaginas que... Que eso está lejos de ocurrir Que María... Que María José está librando una batalla En serio Una... La madre de todas las batallas Consigo misma Con su carne Con su cuerpo Que tan solo ha habido besos Besos... Besos... Inocentes entre los dos Pero... Pero el chato se imagina lo... Lo más rico O lo peor Este maldito se cumbió a mi mujer Hoy la peoranza y viene No, pero no te preocupes Que no se pierde ¡Para ti al perro! ¡Ey! ¡Calmado! ¡Ey! ¡Calmado! ¡Ey! ¡Calmado! ¡Ey! ¡Calmado! ¡Ey! ¡Ey! ¡Calmado! ¡Ey! ¡Esperate! ¡Sanaco! ¡A mí no me pegué! ¡Sanaco! ¡Sanaco... vení, 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 vení para acá, 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 es verdad, o sea que, y vos que sos pues sos el marido de los que sos vos, es el marido de la bicha, me importa, perdóname, perdóname, vos te la vas a comer primero, vos anda secundando a este, por qué no me dijeron pues, ah, ah, hoy sí, cuando ya la ves venir te la comés, no, 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 perdóname, 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 de rodillas, Peter, Peter y el ingeniero merino, licenciado, ahí no le sirve ningún título, título, el chato ha montado su, sí, tremenda, cuarenta, Peter, Peter solo lo ve a los ojos, como retándolo, como más, mira, vení, 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 que con vos quiero hablar, vení, vení, Peter, Peter camina de rodillas, el chato lo lleva del pelo, lo está tirando del pelo, no lo vayas a matar, por favor, hombre, eso es un muchachito, vos voy después, calmate, boludo, ah, así que vos vas detrás de mi mujer, no, ah, vos detrás de mi mujer, chamaco, eh, no, mi mamá, calmate, pues, yo te abrí la puerta de mi casa, men, yo te di de hartar, yo te di de comer, ay, no, pero no, y me has seguido a mi mujer, ah, me has mordido la mano a quien te tira la comida, men, vea, me has comido las migajas, vea, que me caen de la mesa, men, yo te la di, varón, agarra la onda, men, ay, pero, ma, y qué onda, pues, ma, lo he hecho hecho está, men, como dice el libro y el dicho, men, vea, me puedo ir, la onda es que vos te callas, bolivarán, la onda es que vos te callas, men, por favor, déjeme ir, yo tengo vela en este encierro, déjeme ir, por favor, déjeme ir, por favor, por favor, no quiero que, no quiero que me pase nada, no quiero que me suceda, si yo soy un bolito, por favor, pero sonate, con vos voy después, chato, vamos a ir chato, vamos a ir chato, vamos a pensar la vida, chato, y, va, lo he hecho hecho está, ya me apañaste, mi mamá, la neta es que fue un error, pues, vea, pero qué puedo decirte, ve, pues, varón no un varón, pues, vea, huevo, huevo, tabla, tabla, rajatabla, si le vas a jalarme, ojalá, si así te vas a sentir contento, men, vea, vale, si así te vas a sentir contento, vale, a vivir, yo te di de comer, te abrí las puertas y vos abriste a mi mujer, si supiera, men, vea, todo lo que sufre ya por vos, no me importa, la neta es que vea, hoy te la vas a hartar, alale, pues, va, si tenés huevo, alale, va, Buenas noches, ya no me voy, callate, ¿para dónde vas, boli, para dónde vas?, perdóname, por favor, yo no tengo nada que hacer aquí, perdóname, quédate hincado, perdóname, por favor, perdóneme, don Chato, don Chato, la voy a besar, esperate, boli, el boli, el ingeniero Merino se le abalanza al Chato, lo abraza, implorándole, implorándole, le perdone la vida, y de tanto montar el cuete, implorándole, le perdone la vida, y de tanto montar el cuete, cuántos casquillos han botado, pues, no sé, no me interesa si te la puedo volver a montar, pues, qué onda, pues, eh, alale, pues, callate, por favor, Peter, callate, que te va a matar, hoy si te la vas a comer, hoy si te la vas a matar, Peter, no lo bases, señor, callate, boli, golarán, callate, me puedo oir, esperate, pero al más allá, ya traicionaste. ¿Será capaz el Chato de jalarle, como se dice en buen salvadoreño, y estamparle los plomazos a Peter? de rodillas con el cañón en el cuello peter no pierde la cordura y no le baja los ojos retándolo como diciéndole que no le puedes lo como diciéndole que mientras el ingeniero merino será posible que el chato se manche las manos de sangre con estos dos los celos lo corroen el odio y sólo piensa acabar con su con su rival quiere saber si el chato le va a jalar no se pierda mañana el siguiente capítulo de a las bichas con pistoles gustan los bichos calle 2 la venganza